¿Le pueden abrir, chicos? Mi nombre es Ana Lidia Mora, soy pedagoga. Yo llegué aquí a vivir hace 24 años. Me casé y mi esposo sí es de aquí, de Tlatelolco. Inicié este negocio hace cinco meses. Mi negocio se llama la huaracha sabrosona. Vendemos lo que es huaraches, sopes, quesadillas, panuchos. Entonces, desde que yo vine a ver el local, antes de rentarlo, lo primero que vi fue que dije, wow, tengo aria verde. Estaba el jardín muy maltratado, más bien no había jardín, era pura tierra. Y me gustan las plantas. Ya que me gustan las plantas, adopté. Adopté este pedazo y me ha gustado mucho el resultado tanto de la gente, que pasa, que me dice que está muy bonito, muy bien cuidado, han respetado mucho y me gusta mucho cómo se está manejando esto. Yo tomé la decisión de adquirirlo y apropiarme de este pedazo, ya que está enfrente de mi local. Lo primero que hice fue nutrir la tierra. Tenemos 15 centímetros de tierra aquí. Entonces, lo que hice fue quitar la tierra y poner tierra nueva. Tengo plantado acelga, chile habanero, uníspero, hoja elegante. El maíz, como ustedes lo ven, ya va creciendo. Desafortunadamente se lo robaron antes de dejarlo de crecer. Pero se ve bien lindo. Tengo alcatraces, que están de este lado. Tengo nopal, que acabo de sembrar también. Aquí la finalidad también es de que cuando la gente viene con sus niños, les hago que pinten las piedras. Les presto plumones y los niños van pintando las piedras. Vinieron de Uruapan, Michoacán. Una nena que se llama Carla, vino el 24 del 07 del 2000 con su mamá y su papá. Entonces, es padre que realmente los niños aporten esto y que cuiden. Somos de las pocas unidades que tenemos tanta área verde. Y que la gente no sepa aprovechar o cuidar esos espacios es muy triste. Tlatelolco para mí es un ícono. Pasaron muchas cosas aquí. El 68, el terremoto. Todo lo que ha pasado es histórico. Realmente Tlatelolco es histórico. La idea de este huerto es para uso propio. Y aparte para que la gente, si necesita algo, cilantro, epazote, lo que necesite, pueda, venga y lo corte. Y mi meta es de que todos adquieran un pedacito de espacio. Porque eso es vida para todos. Yo creo que tenemos que poner un granito de arena a cada uno. Entonces, mi idea fue apropiarme de él para hacer algo por Tlatelolco. No. 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 Gracias.